¿Quieres conducir? Sí Escuché que iban a tirarlo de todas maneras Al menos, eso creo Bueno, ya está trabajando bien Ahora regresemos ¡Vamos! ¡Cálmate! No, vamos a ver algo Sí, subamos, vemos qué puede hacer ¿Anda es en serio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay, ya es suficiente! ¡No, eso no es cierto! Correcto, Charlie, ¿qué hacemos ahora? Ordenarles bajar Nave no identificada Están violando el espacio aéreo controlado Aterricen inmediatamente ¿Qué está diciendo? Tal vez algo como, están arrestados Repito, aterricen inmediatamente ¡Jesús! ¿Viste eso? No sé lo que ven, Charlie ¡Gordo! ¡Nadie alguien adentro! ¿Lo viste? Me tragué la goma de máscara Ese hombre nos vio, estoy seguro ¡Eso es grandioso! ¿Qué tal si nos reporta y la policía va a nuestra casa a arrestarnos? Entonces tendríamos un récord criminal ¡Vaya idea! Incluso si nos reportaran, de todos modos, ¿quién les va a creer? ¡Ah! ¡Lo está haciendo otra vez! ¿Qué? ¡No lo sé! Jamás programé nada como esto ¡Todo es una completa tontería! ¿De dónde está llegando? ¡No lo sé! ¡No tengo idea! Genial, la computadora se alocó ¡Estamos yendo hacia arriba! ¿Está pensando por sí misma? ¿Está tomando el mando de la nave o qué? ¡Está recibiendo órdenes de algún lado! ¡De afuera de la espera! ¡Dile que nos regrese ahora! Trato de hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Ves? ¡No hay acceso! No sé lo que es esto, ¿de dónde está viniendo? Aún puedes leerlo, ¿no es así? ¿Están listos para recibir buenas noticias? Estamos sin aire ¡Es cierto! Es cierto, no se preocupen Veremos cómo engañar a la computadora Voy a revertir nuestro equis axial diódico Tápense los oídos Voy a revertir el campo y el aire entrará por unos segundos Nada más oídos El tiempo está comenzando, ¿no? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!